¡Suscríbete al canal! De ti y yo de ti ¡Suscríbete al canal! 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 hola mi nombre es Emilce Carbone y estoy haciendo el video con mi hermano Maximiliano Carbone y bueno queremos presentar a nuestros animales a este programa ella es chocolate, come balanceado y bueno estos son los viejitos de mi gata que tienen 40 días esta se llama Diablita la más cariñosa no como cariñosa la más traviesa esta es la más cariñosa se llama Maxumi y este que es medio traviesa pero le pusimos Lola, ellos todavía no comen, toman la teta de la mamá acá te vamos a presentar a la Gin y acá te presentamos a Gin, ella tiene unos par de años, creo que tiene un año y dos meses chau que lindas nuestras mascotas, Coty y Male ya están listas para enseñarnos a hacer un hermoso adorno navideño adelante chicas hola a todos, como están, ya se acerca la navidad, ya tenemos que armar el arbolito hoy le traemos un adornito navideño es un muñeco de nieve con tapitas Male, ¿me decís los ingredientes? bueno, lo que necesitamos es pinceles, fibras, tres tapitas de gaseosa, una cinta roja, pegamento, marcador negro, acrílico, un recipiente y un adornito bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente al acrílico lo vamos a poner en el recipiente no mucho, poquito ahora vamos a pintar las tapitas de gaseosa pintamos que quede bien blanquito bien, 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 bien le vamos a pintar la parte interna de la tapita vamos a esperar luego un ratito que se seque a mí me quedó así y a mí me quedó así ahora con el pegamento vamos a pegar las tapitas en la cinta roja ahora con el marcador negro vamos a hacer los ojitos y boca ahora con la fibra naranja vamos a hacerle la naricita voy a hacerle botoncitos, pero ustedes háganle los que quieran ahora les voy a mostrar uno que ya dejamos terminado miren que hermoso que quedó esto lo podemos poner en el arbolito de navidad en la puerta de nuestra pieza hasta en una repisita ¿saben que hermoso va a quedar? miren que lindo que queda el mío también lo podemos utilizar para ponerlo en la puerta de nuestra casa así cuando vienen nuestros amigos los recibimos con este adorno antes de despedirnos le quiero mandar un saludito a mi mamá que ayer cumple años feliz cumple ma, que bien la pasamos ayer feliz cumple Ale, te queremos mucho también le quiero mandar un saludito a mi prima que el domingo cumple años feliz cumple Pili también la pasamos re bien bueno, si querés más manualidades como estas navideñas esperannos todos los sábados a las 11 por el 12 chau chau seguimos con vos Santi Males se viste en Dí que sí Coti se viste en Paco Peco En la fiesta de las colectividades realizada en el parque Sarmiento tuvimos la posibilidad de recorrer las carpas de distintas nacionalidades y ver cómo preparaban sus platos típicos ¿lo vemos? bueno,πεちょ movie nosotras como se hace, como se hace y coto un구� ether lo vemos a nos puede ver de qué se trata todo esto buen, buenas noches a todos Estamos como verde amarelo, obviamente Brasil Y estamos con todo lo que es acá licuados Tropical de maracujá Todo licuado tropical Y también coco y muchas cosas de mezcla de frutas Eso es muy importante, mezcla de frutas ¿Cuáles son los ingredientes ideales para preparar la mejor paella? Bueno, esta paella lleva de base pimientos morrones Después lleva pollo, cerdo, luego ajo, azafrán Y bueno, lleva arroz y los mariscos Que son mezquillones, berberechos, rabas, langostinos Y bueno, se va armando, digamos Lleva aproximadamente una hora ¿Nos podés contar cómo se preparan las rabas? ¿Cómo se hace las rabas? Todo depende del regozado, damas La señora, mira, ve ahí Es lo más rico La señora prepara ahí Mira ¿Ve? Ahí tenés todo el pan Claro, no es pan No, no es harina Es harina Es harina, pan Bueno, unos ingredientes que tenemos Hay un secreto Ahí va, ahí va Hay tantas cosas ricas para probar Claro Qué rico Hacemos un corte Y en el próximo bloque Continuamos con las colectividades Enseguido volvemos con más ¿Sabes qué? Martes y miércoles en Fotolags Pagas 35 fotos y te llevas 70 Hiperlibertad Rodríguez del Busto Hotel Buenaventura Te espera para brindarte calidez Confort Y la mejor atención personalizada Ubicado en pleno centro comercial de La Falda A solo 100 metros de la Avenida Edén Habitaciones con baño privado y TV por cable Desayuno tipo continental Piscina con solarium y cochera cubierta Hotel Buenaventura Avenida Argentina 119 La Falda El sanatorio del fútbol está cumpliendo 38 años Junto al deporte cordobés Te repara todo tipo de pelotas Con la mejor garantía de servicio Allí puedes encontrar todo lo que necesites Para practicar tu deporte favorito Accesorios Indumentaria Palos de hockey Pelotas Guantes de boxeo Y las flamantes camisetas de talleres y de crano Entra a su fanpage Y enterate de las últimas novedades Que tienen para ofrecerte El sanatorio del fútbol Te espera para brindarte la mejor atención En Avenida Maipú 285 Córdoba ¿Ya soñaste con tu vestido de 15 años? En Mis Fabulosos 15 te hacen el mejor vestido Y te podés probar los modelos que quieras Con la mejor financiación Y te congelan el precio hasta 3 años antes de tu fiesta ¿Qué estás esperando? Visita Mis Fabulosos 15 Poirredón 84 Nueva Córdoba No de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Gracias por ver el video.